qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el hispano suiza carmen porque hispano suiza muestra la tecnología que esconde su nuevo modelo llamado carmen y bueno posee sistemas electrónicos fibra carbono y la compañía española revela más detalles de su hipercar y hablemos un poco de aquello bueno con sus dos propulsores eléctrico que tienen como potencia conjunta 1019 cv una se le teniendo también una aceleración de 0 a 100 menos de 3 segundos como velocidad máxima tiene 250 kilómetros por hora y como autonomía 400 kilómetros el nuevo hispano suiza carmen es uno de los vehículos eléctricos más exóticos que existen hoy en día con un diseño neorretro inspirado en el hispano suiza modelo hc h6c dubonet xenia del año 1938 un modelo que al igual que sus antes antepasados va a ser realmente va a ser una máquina realmente exclusiva dado que solamente van a fabricar 19 ejemplares que se van a vender con un precio de de 1,5 millones de euros algo así como 130 millones de pesos chilenos bueno ahora la compañía española detalla parte de la tecnología que permite obtener las prestaciones antes mencionadas en primer lugar se destaca la utilización de fibra carbono en muchos de sus en muchos de sus componentes su material que permite reducir el peso siempre crítico en las máquinas eléctricas dado el lastre que supone la batería sin comprometer la rigidez bueno asimismo el sistema refrigeración que es fundamental en las máquinas eléctricas está provista con unas bombas de agua con gran capacidad aisladas con materiales y espumas específicas con con el fin de que el ruido que generan sea prácticamente sea prácticamente imperceptible a esto se van a añadir radiadores con panel de alta eficiencia que van a permitir reducir el coeficiente aerodinámico de resistencia porque el coste para extraer la potencia de los distintos componentes de un vehículo eléctrico produce mucho calor bueno la plataforma de el nuevos hispano suiza carmen posee más de 200 sensores ubicados por toda por todo el automóvil con la intención de garantizar el control de todos los sistemas con la máxima eficiencia energética en cuanto a la batería dispone de un cargador integrado que permite realizar cargas sin necesidad de uno externo además con las unidades de hasta 22 kilowatts el proceso puede llevarse a cabo en menos de cuatro horas igualmente para garantizar una máxima seguridad se ha utilizado conectores con alta tensión compatibles con voltaje de hasta ciento no 1500 veces vdc los cuales son capaces de detectar cualquier tipo de incidencia se van a incluir tan un sistema que controla y monitoriza la temperatura en todo momento para garantizar el un rendimiento estable de carga y descarga de forma totalmente segura bueno otros otras piezas destacadas son las pinzas de freno de competición unidos junto con un disco junto con disco carbocerámicos por último a diferencia de las máquinas con motores de combustión el hispano suiza carmen dispone de un compresor de aire con de un compresor del aire acondicionado gestionado por un bloque totalmente eléctrico bueno y esto es lo que señala joan orus quien es el CEO de hispano suiza con los conocimientos adquiridos en fórmula e hemos diseñado variadores capaces de llevar un exhaustivo con control eléctrico de todo el sistema y así regular la densidad de potencia que llega a los motores hoy en día diseñar con exactitud de la programación electrónica de un vehículo 100% eléctrico es una realidad por ello somos capaces de ofrecer un vehículo al gusto de nuestro consumidor con el máximo rendimiento y eficiencia y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao ¡Gracias!